Desde el Aquis, Guacabamba Piura, ilusión norteña, alzame el bronchito, alzame el bronchito, eso Ay, de tu amor no me enamoro, negrita, ay, porque me has de traicionar, ay, negrita Ay, de tu amor no me enamoro, negrita, ay, porque me has de traicionar, ay, negrita Si eres la rosa más hermosa, negrita, tus alfinas me han de picar, ay, negrita Si eres la rosa más hermosa, negrita, tus alfinas me han de picar, ay, negrita Ay yo quisiera ser la luna negrita, para poderte contemplar, ay negrita Ay yo quisiera ser la luna negrita, para poderte contemplar, ay negrita Pero no pierdo la esperanza negrita, que tus labios me han de besar, ay negrita Pero no pierdo la esperanza negrita, que tus labios me han de besar, ay negrita Óyeme, Lalo Azulca, en Lima Ay, yo quisiera ser el viento negrita Para poderte acariciar, ay negrita Ay, yo quisiera ser el viento negrita Para poderte acariciar, ay negrita Pero no pierdo la esperanza, negrita Que un día tú me has de querer, ay negrita Pero no pierdo la esperanza, negrita Que un día tú me has de querer, ay negrita Ay de tu amor no me enamoro negrita Ay porque me has de traicionar Ay negrita Ay de tu amor no me enamoro negrita Ay porque me has de traicionar Ay negrita Si eres la rosa más hermosa negrita Tus elfinas mienten picar Ay negrita Si eres la rosa más hermosa negrita Tus elfinas mienten picar Ay negrita Ay yo quisiera ser el viento negrita Para poderte acariciar Ay negrita Ay yo quisiera ser el viento negrita Para poderte acariciar Ay negrita Pero no pierdo la esperanza negrita Que un día tuvieras de querer Ay negrita Pero no pierdo la esperanza negrita Que un día tuvieras de querer Ay negrita Para poderte acariciar Música 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 Música